Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Prometida de Octavio Ocaña reaparece en redes sociales y lanza contundente mensaje a la familia del actor. Recientemente Nerea Godínez activó de nuevo sus redes sociales, en donde compartió un contundente mensaje. Nerea Godínez, la prometida de Octavio Ocaña, regresó a las redes sociales. Tras casi un mes de tomar la decisión de cerrar su cuenta oficial de Instagram, Nerea Godínez regresó para explicar las razones y lanzó un contundente mensaje para la familia de Octavio Ocaña, el actor de Vecinos, quien perdió la vida el pasado 29 de octubre durante una persecución en el Estado de México. En este sentido, la prometida de Octavio Ocaña compartió una emotiva dedicatoria a la familia del actor. Gracias por tanto por la unión familiar que tenemos y el cariño que desbordamos. Sigamos trabajando de la mano para salir adelante dentro de lo que se pueda. Lo importante es la fuerza que nos seguirá dando esta unión. Los adoro con todo mi ser, expresó la prometida del intérprete de Benito en Vecinos, quien en su publicación compartió algunas fotografías que se tomó durante uno de los homenajes póstumos hechos al actor. Más adelante, durante una dinámica de preguntas y respuestas, la joven de 25 años de edad compartió la razón por la cual decidió desaparecer de redes sociales. Tras los ataques y rumores que recibió, tras un supuesto cobro de un seguro de vida luego de la lamentable pérdida de Octavio Ocaña. En este sentido, Nerea Godínez aseguró que regresó a sus redes sociales, pues está segura de quién es y que no le debe cuentas a nadie. Además, aseguró que la decisión se debe al cuidado de su salud mental. Sé quién soy y sé lo que valgo, y sé que no tengo que agradarle al mundo entero. Y porque hoy y siempre esta que Ben he sido yo, sentenció Nerea Godínez, quien expresó lo mucho que extraña a Octavio Ocaña y mostró que lleva su anillo de compromiso en todo momento. Cabe resaltar que hace unos días Berta Ocaña, hermana de Octavio, salió en defensa de Nerea Godínez. Fue durante una conferencia de prensa donde la joven exigió que dejaran de atacar a Nerea Godínez. Además, en la que aclararon que no existió tal seguro de vida que se dijo habría cobrado la joven. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!